Si bien la temporada estival, todo lo que tiene que ver con el verano, reducimos la franja horaria, poco por una cuestión climática, también por la circulación de la gente durante este periodo que se vuelca más hacia la Villa Balnearia. Tenemos una franja horaria reducida en horario de tarde, de 16 a 21. Los servicios de biblioteca funcionan como siempre, por supuesto, dentro de ese horario. Y después, bueno, tenemos distintas actividades, algunos ciclos que permanecen durante el verano, como los encuentros musicales. Y después se van sumando actividades en una cantidad menor. Nosotros un poco siempre decimos que trabajamos a contratemporada por nuestra ubicación en el radio céntrico de la ciudad y por distintas cuestiones que hacen que un poco la competencia sea la playa. Y a veces es difícil ir contra un buen día de playa para que la comunidad se acerque a las actividades del Centro Cultural de la Biblioteca. Pero seguimos con una agenda no tan intensa como la del resto todo el año, pero nos sirve siempre también como un momento de tomar aire, de proyectar, de hacer un análisis de lo realizado, de trabajar en los proyectos que tenemos también en ejecución, con CONAVIP, con el Ministerio de Cultura de Nación, en la parte de infraestructura. Y también rever y ver y estudiar profundamente la cuestión financiera, el financiamiento de la institución que siempre tiene sus aristas difíciles. Sabemos que toda institución cultural, no es el caso nuestro solamente, sino a todo nivel en el país, las dificultades que afrontan y especialmente las bibliotecas populares. Entonces, en ese caso usamos este periodo también para buscar alternativas, para buscar instancias de diálogo también con distintos sectores y segmentos de la comunidad y también de distintos estamentos del Estado. Y bueno, estamos trabajando en eso también para lograr darle una salida y algo que podamos también estar más responsables en ese sentido. Sabemos que el presupuesto operativo nuestro es muy alto, este tipo de instituciones casi puede decirse que a veces es inviable en lo económico, por el sector con el que trabajamos, le damos muchísimos servicios que son gratuitos a la comunidad, somos instituciones sin fines de lucro. Y bueno, hay que ver todos esos resortes que nos permitan a lo largo del año ir reduciendo un poco esas conflictividades y poder, esto siempre en el marco de no dejar de brindar el abanico amplio de actividades y proyectos que brindamos a la comunidad en su conjunto. Así que bueno, esa es un poco nuestra tarea durante el verano, seguir brindando los servicios básicos, seguir abriendo los espacios a distintas propuestas, a veces llegan también en la temporada estival propuestas de artistas, de colectivos, de grupos de artistas que se acercan a la ciudad, le damos lugar, trabajamos en proyectos en común y vamos renovando las expectativas para el año que comenzamos.